Es una estación meteorológica automática, es decir, que no necesitamos un observador, sino que va registrando los datos de las distintas variables meteorológicas en determinados periodos de tiempo. La estación que se compró, se la instaló este martes, y decidimos que guardara los datos que va registrando cada 15 minutos. Si bien los sensores de la estación leen los datos con más asiduidad, va a guardar los datos cada 15 minutos. Y las variables que observa la estación y que luego registra es la temperatura del aire, la humedad del aire, la precipitación, la radiación global y la temperatura del suelo. También la velocidad de dirección del viento y la presión barométrica. O sea que digamos que es una estación que registra todas las variables que necesitamos para todos los proyectos de investigación que se realizan. No solo en nuestra facultad, sino en la universidad. Todos los proyectos que se realizan aquí enfrente en el campo de experimentación en el CAM2EX, todos esos proyectos utilizan los datos de la estación meteorológica. ¿Y sus usos y funciones serán desempeñados por grupos de docentes y alumnos? O sea, todos los ensayos de investigación, los proyectos de tesis que se realizan aquí enfrente, todos usan los datos de esta estación. Los datos, ahora todavía hay que entrar, o sea, con un password para verlos, pero estuvimos hablando con la empresa para que pudieran estar, o sea, que se pudieran ya leer en la página web de la universidad, que estuvieran disponibles para verlos online cada 15 minutos los datos. La estación no necesita ir a bajar los datos, sino que los transmite directamente, tiene una pantalla solar y todos los sensores. Por lo menos está funcionando muy bien y realmente hemos estado esperando a este equipo mucho tiempo para poder acomodarnos a los cambios y para nosotros es una gran alegría que lo hayamos recibido. Justamente para el campo de la docencia, la investigación y la extensión, ¿cuál es el alcance significativo de esta iniciativa? Porque teníamos muchos problemas, la estación meteorológica anterior databa de la década del 90 y ya teníamos problemas con los sensores que no registraban bien. Entonces, poder contar con esta estación nos asegura tener los datos con la rigurosidad que necesitamos para los proyectos de investigación, para la parte de extensión, para la tesis de grado y para todos los usos aquí. Gracias.